Dale papaya, ay, dale papaya manega, el Kinky Yeroski, ay María tiene 17 años y está embarazada, vive con su novio en un piso de patada No estudia, no trabaja, ni hace nada, solo se preocupa de cocinar y que su casa esté ordenada A su padre no les agrada su situación, ellos siempre estuvieron en contra de esa relación Tuvieron una discusión y María se fue, desde aquel día su padre no la volvieron a ver Aunque ellos le llaman al móvil no quiere responder, luego les escribe al whatsapp diciéndole que está bien Ella quiere salir a beber con sus amigas, pero hasta de seis meses ya se le nota la barriga Por mucho que diga que está bien, está mal, porque piensa que su novio no le es fiel y leal Sale de casa temprano y llega de madrugada, dice que tiene un trabajo de pintor en Colmenar Y es que el novio de María tiene que facturar y ahorrar dinero pa' que a su bebé no le falte de na' Ya que todavía falta por comprar el carrito, la cuna, pila de ropa, los pañales, los potitos Necesito comprarlo, no tengo na' pa' mi bebé y este mes no hemos tenido ni siquiera pa' comer No puede ser, tu padre siempre te lo decía ni te hacía la tonta Pero en el fondo sabía que eso que te está pasando te pasaría Si no porque me llamabas llorando cada vez que él te discutía No sabes si su bebé es niño o niña todavía porque no te ha acompañado ni a la segunda ecografía Ni tampoco a la tercera, dime María que esperas pa' ponerle fin a tanto sufrimiento Piensa en tu bebé por un momento y empieza una nueva vida ahora que todavía estás a tiempo María y José tenían una relación tóxica pero se querían José y María una pareja adolescente típica de hoy en día María y José tenían una relación tóxica pero se querían José y María una pareja adolescente típica de hoy en día José tiene 19 años y va a ser papá Vive con su novia en un piso de pata No estudia, no trabaja ni hace na' Se pasa todo el día en la calle y llega a su casa de madrugá' Él dice que va a hacer dinero, que va a facturar Que va a echar par de currículum, que quiere trabajar Pero en realidad él no está pensando en trabajar Está preparando un robo con su amigo de colmenal Aunque nadie sabe nada, son muchos los que opinan de los negocios que José tiene en la esquina José es un chico de barrio y María es una chica fina Pero dicen que se quieren y que su amor no termina Tienen problemas con la vecina que vive enfrente Que está casada con un exteniente Dicen que está vendiendo cocaína Eso es una cosa obvia Por eso tiene problemas con los padres de su novia Ellos no le quieren a él, él a ellos les odia María no aguanta la presión, por eso se agobia Así comenzaron las primeras discusiones Hasta que llegaron los insultos y las agresiones La revisa las conversaciones del WhatsApp Y casi nunca la deja salir de casa Hoy María tiene la segunda ecografía Pero él pasa y se queda con sus amigos matando la grasa Dicen que José dice que a María no la quiere Y que prefiere pasar la noche con otras mujeres Así es como terminó su historia María sola con un bebé Y José con otra novia María y José Tenían una relación tóxica pero se querían José y María Una pareja adolescente tipicada hoy en día María y José Tenían una relación tóxica pero se querían José y María Una pareja adolescente tipicada hoy en día Ay, dale pa' llamar, diga Yo soy el Quinquillero Neto Es conciencia, loco, toncito La gente es fuerte El pala que es lo que tú dices